Hola, buenos días. Os voy a contar una historia que puede ser muy banal para mucha gente, pero para mí es muy importante, además por su valor moral que tiene. El año 2014, al final de año, viendo que mi esposa necesitaba cuidado, pues decidí con ella, por supuesto, marcharnos unas vacaciones a Canarias. Entonces tomamos el avión en Basilea, donde vivimos, y nos fuimos hacia Canarias. En el vuelo me cayó al lado una persona muy simpática, que me cayó muy bien, y enseguida hicimos amistad, estuvimos hablando, se preocupó porque vio a mi mujer que no estaba muy bien, efectivamente ella estaba muy delicada. Bueno, llegamos a Canarias, en Canarias había la calima, y la calima nada más que llegar, mi mujer lo notó, y me pasé una semana en la cama, porque yo también caí enfermo al final, cuidándola, y yo estaba andando a comer, no pisamos en la calle ni un día. Aquella fue una semana de infierno, bastante desagradable, y muy triste, porque íbamos a pasarlo bien, pero lo estábamos pasando muy mal. Bueno, en esa semana, él me llamó el primer día, nada más que llegar a su casa, porque él era canario, él era, o digo, militar, con su esposa también militar, destinado en las Naciones Unidas, en Estrasburgo, o sea, muy cerca de donde yo vivo, 100 kilómetros. Me llamó para decirme, ¿habéis ya acabado bien? ¿Cómo está tu esposa? ¿Se preocupó? En una amistad que había nacido en el avión, fíjate, y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Entonces, yo le dije que estaba mal, que estaba en la cama, que no podía hacer nada más, me lo siento mucho que viene a mi tierra y se pone mala, bueno, su tierra no tiene culpa, aunque la culpa era de la calima, porque había calima, y la calima generalmente es caliente, es calor, y esta vez la calima era fría, y entonces el ambiente era horrible en el aire, ¿no? Muy feo, muy triste. Entonces, pues nada, me llamó casi todos los días, que si necesitas algo, que estoy aquí, que te atrapase. Entonces, ese chico se llama Samuel. Entonces, pues al final de la semana yo tomé el avión de vuelta, volvimos a casa. Desde ese momento mi mujer no paró de pasar por hospitales, por médicos, hasta que falleció el 15 de octubre del año 2015, o sea, ahora hace 10 meses, más o menos. Bueno, ese no es el detalle, uno tiene que nacer y morir, y el que se queda tiene que aguantarlo y tirar para adelante, que es lo que hago yo ahora. Entonces, lo bonito de la historia es esta, después de eso, hemos seguido en contacto, en Estrasburgo, 100 kilómetros, 120 kilómetros de Basilea. El aeropuerto de Basilea es el aeropuerto de Francia, de Milusa, de Freiburg y de Suiza, o sea, un aeropuerto para los tres países, en territorio francés, con un corredor para entrar desde Suiza directamente. Bueno, hemos mantenido una amistad muy bonita. Incluso él vino en una ocasión, me llamó porque venía a llevar a su hermano al aeropuerto para que volviera para Canarias, una visita que le habían hecho, y me llamó para que nos viéramos. Nos vimos, estuvimos tomando café, vino conmigo donde mi mujer tiene su ceniza, en el bosque donde las pusimos. Bueno, una amistad bonita. Pero de pronto yo le mandaba WhatsApp de mis canciones, de mis cosas que yo hago y tal, y no tenía respuesta y me quedé extrañado. Entonces, un día, ayer, precisamente, ayer, me apareció diciendo, hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludándome, perdona este silencio, pero es que estoy destinado en Centro África, no voy a decir dónde, en Centro África, en la República Centroafricana. Estoy en tal sitio, en la capital, estoy destinado aquí con un contingente de soldados españoles. Esto es otro mundo, me decía. Entonces yo le dije, hombre, otro mundo, pues aprovechalo. Esto son experiencias que vas a tomar. Y dije, pues sí, exactamente, pero es duro porque tengo que estar aquí, me quedan cinco meses ahora, ya llevo casi un mes, el mes que me había desaparecido. Y es duro porque estoy solo, mi mujer está en su destino y tal. Bueno, pues nada, yo lo animé, le dije, y al final me acordé de decir una cosa que siempre hay que decir a la gente que está haciendo algo fuera, sobre todo que lo está haciendo por su patria. Pues me acordé de decirle gracias por servir a España de esa manera. Y la respuesta fue tan bonita, escrita, la tengo escrita, que me emocionó, porque me dijo por España hasta la muerte. Miren, de verdad, emociona, porque eso ya no se escucha, no se oye. Ese amor a la patria no se oye. Desgraciadamente estamos cambiando todas las morales. La patria quizá interesa únicamente en los últimos extremos a todos, pero que lo diga la gente parece que si dices algo así, se tachan de fascista o algo así. No sé por qué. Pues miren, a mí me encantó, me dio un día muy bonito, le agradecí otra vez el servicio a España y le agradezco a Dios que me haya dado amigos como hice. Eso quería decirlo yo aquí, por si él me escucha, porque no me va a escuchar, él no está ahora mismo en Facebook, pero me da igual, es que yo el homenaje se lo hago sin esperar nada, ninguna gracia ni nada. Lo hago porque creo que vale la pena contar cosas así, después de escuchar las noticias de cada día, que siempre es lo mismo, que siempre es lo mismo, que siempre es lo mismo. Queridos amigos, gracias por aguantarme. Hasta luego.